Hola, soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida a En Busca de la Verdad. Hoy les voy a hablar de un tema que ha estado por varios días en la prensa, en noticieros y demás. No, no les voy a hablar de las elecciones en Estados Unidos, creo que todos necesitamos un pequeño descanso sobre ese tema. Les voy a hablar sobre el otro tema que ha estado en todos los medios hace ya algunas semanas, que eso es las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Ya sé que se ha hablado mucho del tema, más a mí me gustaría analizarlo con ustedes desde una perspectiva de ley natural y cuestiones pragmáticas, sin por el momento tratarlo desde el punto de vista religioso, punto que se analizará en otro podcast. Al ser este un tema sumamente controversial, quiero aclarar de antemano que es mi intención tratar este tema con gran delicadeza y sobre todo con un sumo respeto por todas las personas, muy especialmente por todas aquellas que tienen una inclinación por personas de su mismo sexo. De hecho, pensé dedicar este podcast a otro tema que fuera más sencillo de tratar, pero no estamos aquí para eludir temas difíciles, sino para encontrar respuestas. El objetivo de estos podcasts es, como su nombre lo indica, buscar y con la gracia de Dios y en la medida de nuestras posibilidades y con nuestras limitaciones, encontrar la verdad, no la tuya, no la mía, sino la verdad que no está en nuestra voluntad, en nuestros deseos ni emociones, sino en la adecuación de nuestra mente con la realidad. La realidad tal como es, la realidad tal como Dios la creó. Pero bueno, volviendo al punto. Muchos se preguntan por qué hay personas, grupos e instituciones que se oponen a las uniones civiles homosexuales. Finalmente, ¿qué mal hay en ello? ¿No tienen derecho a estar cubiertos legalmente? ¿No es una muestra de intolerancia negarles a dichas parejas el reconocimiento legal? Finalmente, ¿qué tiene o qué hace tan especial al matrimonio natural que los otros tipos de uniones no puedan acceder a ello? Bueno, para poder plantear el por qué el matrimonio recibe o debe recibir un trato especial en la sociedad, y legalmente, empecemos a ver las características de un matrimonio. En la mayoría de las civilizaciones pasadas y presentes, el matrimonio tiene una serie de pautas comunes, como son la unión natural entre un hombre y una mujer, porque por instinto natural buscamos la complementaridad y la compañía del sexo opuesto, la duración en el tiempo, que como principio es para toda la vida, y el apoyo mutuo entre los cónyuges. Pero hay una característica y esta es la más importante que es esencial en el matrimonio, que es el proyecto de procreación, la gestación, nacimiento, educación y formación moral de los hijos. Porque el matrimonio es el marco idóneo para atraer niños al mundo, y es precisamente este punto, la procreación y la educación de los niños, lo que hace al matrimonio una institución no solo muy importante, sino invaluable, única y especial. Al ser la familia el núcleo de la sociedad, la familia es la roca en la que se apoya toda la sociedad. De hecho, son varios los estudios que confirman que es en la familia, constituida por un padre y una madre, unidos para toda la vida, el lugar ideal para nacer, crecer y desarrollarse. Y de hecho, el que haya más matrimonios fuertes y bien avenidos, favorece al conjunto de la sociedad, sirve al bien común, y es esto lo que convierte a la institución familiar en una institución de interés público. Que si bien hay madres que sacan solas a sus hijos y forman hombres y mujeres virtuosos, claro que las hay, y hay padres que también lo hacen y merecen todo nuestro respeto, nuestra admiración y reconocimiento. Pero el que haya casos así, no significa que el matrimonio natural no sea la mejor institución para crear y criar a los hijos. Es un hecho más que reconocido que los matrimonios estables, sanos y felices, producen a su vez hijos que tienen más estabilidad emocional, mejor aprovechamiento académico, son más sociables, se adaptan mejor a las circunstancias y son más felices en general que hijos que crezcan en otro tipo de relaciones. Bueno, ¿y qué hay con las relaciones homosexuales? Que en principio no son familia, y no porque lo diga yo o determinado personaje o institución, sino porque por naturaleza su relación es infértil. Las relaciones homosexuales no producen bebés, al menos no de forma natural. Y ojo, no estoy diciendo que los homosexuales no contribuyan con su trabajo en la sociedad, contribuyen, pero de manera individual y no por su tipo de relación. Por ello el gobierno no tiene por qué proteger o privilegiar este tipo de uniones en especial. Y quiero aquí enfatizar que estoy diciendo privilegiar y proteger su tipo de unión. Otra cosa es que no se les proteja como individuos, a lo cual por supuesto tienen tanto derecho como tú, como yo, como cualquiera. Solamente me estoy refiriendo a las relaciones. Las relaciones sí, como personas del mismo sexo, no proporcionan a la sociedad el beneficio que sólo el matrimonio proporciona a ser el más apto para la procreación y el mejor por mucho para el desarrollo de los niños. Y no, no es discriminación, sino al contrario, es un acto de justicia el dar a cada persona o tipo de relación lo que por naturaleza le corresponda. Habrá quien diga que estas uniones, de hecho, tienen el objetivo de proteger a las personas homosexuales, mas la realidad es que los homosexuales están tan protegidos como cualquier otro individuo y son libres de hacer lo que quieran en su vida privada en prácticamente todo occidente. Si por el que estén cubiertos se refiere o nos referimos a que puedan tomar ciertas decisiones médicas respecto a la persona con la cual viven, heredar, etcétera, bueno, eso se arregla en la mayoría de los casos con una carta a poder, un testamento o un contrato. Para ello no es necesario darles un estatus legal que reconozca su unión. Y aquí quiero ilustrar este argumento con un artículo leído en Life's Ad News. El artículo expone que ya en el 2009, en Estados Unidos, hubo por primera vez más mujeres solteras que casadas. Pero esto no es todo. Aquí va lo más interesante y dice así. Cada vez más personas solteras se ven a sí mismas como una nueva clase de víctimas, objetos de discriminación por parte de la sociedad y del gobierno que parecen favorecer a las personas casadas y a las familias. Los activistas de la soltería quieren nivelar el campo de juego aplastando no solo las leyes y regulaciones que ofrecen beneficios económicos para el matrimonio. Les gustaría ver el matrimonio en sí arrojado al basurero de la historia. Un núcleo pequeño, vocal y organizador de activistas solteros está empezando a presionar y empujar a todos para que les digan a los casados. Revisen su privilegio. Básicamente afirman que todos los beneficios económicos sociales del matrimonio discriminan a los solteros. ¿Qué les parece? ¿Alguien cree que el gobierno puede y debe dar protección y privilegios a cada grupo que así lo pida, alegando discriminación? ¿A dónde vamos a llegar con esto? A largo plazo y hasta en corto, ya lo estamos viendo en otros lugares, especialmente en Europa, pero no solo, a que los jóvenes no se casan y menos piensan tener hijos. No son pocos los lugares ya de Occidente que tienen una tasa de natalidad inferior a la tasa de reemplazo. Y estamos llegando aquí a través de que somos una sociedad cada vez más individualista, materialista y lo que es más peligroso. Estamos convirtiéndonos en una sociedad que va perdiendo a paso acelerado, marcos morales claros y objetivos. Desafortunadamente, nos guste o no, las uniones civiles de parejas de mismo sexo de manera especial, pero no solo, sino también las relaciones extramatrimoniales, las relaciones de hecho, el divorcio, el adulterio, han contribuido al deterioro de la institución familiar natural al denigrar la institución matrimonial. Además, y esto es un dato importante, todas las personas tendemos a relacionar lo que es legal con lo que es moral y deseable. Y esto tiene mucha lógica, puesto que la ley civil y la ley natural deberían coincidir, de plano ideal. Las uniones civiles entre personas del mismo sexo acaban, por ello, en los lugares donde son legalizadas, aproximadamente en un plazo de 10 años, por ser equiparadas al matrimonio natural, con todos los derechos que por naturaleza les corresponde. Y con esto me estoy refiriendo a que incluye naturalmente el derecho a la adopción y hasta el acceso a programas de fertilización artificial, en ocasiones hasta pagados por el Estado. De ahí a imponer la aceptación de todos a este tipo de uniones sin aceptar la objeción de conciencia, pues hay solo otro pequeño paso y eso está viendo también en muchos lugares. ¿Cómo se ve? Las cuestiones legales tienen consecuencias. Y aunque las intenciones sean buenas, cuando se legisla en contra de la ley natural, se acaba perjudicando a la sociedad en conjunto en lugar de beneficiarla. Las personas con tendencias homosexuales tienen una familia, de hecho. Cada uno de ellos pertenece a una familia y debe recibir el amor que la familia como nadie puede y sabe dar. Lo que nadie puede hacer es redefinir el concepto de familia. Una cultura en la que el matrimonio no tenga que ver con el género o la procreación perjudica a toda la sociedad porque trivializa el matrimonio y de esta manera va socavando la cohesión social y va menoscabando el apoyo necesario que los matrimonios necesitan para prosperar. Y conduce precisamente a la inestabilidad marital, cosa que se está viendo actualmente. Cuando alteramos el concepto de matrimonio, lo que hacemos es degradar el matrimonio verdadero e impactamos el bien común. La familia actualmente está sufriendo un ataque como nunca antes. Su decadencia la vemos por doquier y es quizá este el signo más visible de una sociedad que se ha dejado corromper en su mismo centro, en su mismo núcleo. Cuando mermamos a la familia, disminuimos al hombre. Lo dejamos vulnerable y frágil. Lo despojamos de sus raíces, de sus tradiciones y hasta de los afectos más necesarios porque privamos a los niños del derecho natural a beneficiarse de las contribuciones complementarias del padre y de la madre. Ir contra la esencia de la familia es ir contra el hombre mismo. Defender la institución matrimonial no es imponer una moral arbitraria, sino una moral objetiva y basada en la ley natural. Defender a la familia es defender nuestro presente y sobre todo nuestro futuro, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Acabo con una frase de G.K. Chesterton. Quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Te espero aquí. En busca de la verdad, volvamos la mirada al cielo. Si te gustó, dale like, reenvíalo y suscríbete. Muchas gracias. 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 Gracias.